¡Suscríbete al canal! Desde el 2011 le voy a Cholo, de corazón, hasta la muerte, mira, mira, nada más, nada más, nada más, cholo, ¿lo volvió? No, no, un poco, un saludo para todos en El Universal, el mejor periódico de México, perfectamente, oye, calla, tira, no tome, pues, tenemos varios jugadores que pueden no matar, el cubo, el cubo, el cubo, pero, y en el segundo tiempo, el cubo, perfecto, vamos a llamar, cholo, perro, partida, el fanático más perrón de cholos, en Facebook me pueden encontrar como Benito Partida, Perfecto, vamos al, al cholo, partida, estamos más, seguimos más, saludos desde tu pana, guau, 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 guau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguimos aquí en el Estadio Caliente! Las inmediaciones en el entrenamiento ¿Qué es el equipo? Mirac, Mirac Sánchez Oye, ¿estás rifando tu troca? Así es, estamos rifando este jeep Este, vale 100 dólares el boleto Únicamente 500 participantes 500 participantes Oye, si no recuerdo, yo vine a la República contra la América Así es Y la seguía rifando Así es ¿Oye, coca? No, 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 es la misma, nada más que la fecha de rifa es el 31 de marzo El 31 de marzo Así es Oye, así como el avión presidencial está mirando, ¿es igualito? No, porque en el avión presidencial son 6 millones de boletos Aquí son 500, nada más ¿Cómo más? Pues nos quedan nada más 30 boletos O sea, 30 boletos Vaya, pero está re bonita A ver, muéstrame la que hay que trae Pues mira, trae llantas 40 Son llantas exclusivas de la baja misma De los corredores Los que son los trofis Trae sonido orión Tubería de cromolio Motor de 8 cilindros Este, asientos de capital Está todo completamente modificado Ya nos echamos una chévere La cerveza no se rima La cerveza no se rima Te sirve como hielera porque no trae alfombra Trae protector para la carrocería Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ya Que se anime Yo te invito a mi amigo ¿Cuál teléfono? Estamos que en Facebook Como Riffa Entre Amigos Tijuana Mi número de teléfono es 664-447-8517 Y acá no nos lo cobran, ¿eh? Muy bien, hermano Saludos Saludos Venimos, hermano Venimos acá En el estadio caliente En el estacionamiento Los dos amigos Se le van a las chivas ¿No es de aquí o no es de Guadalajara? No, no, yo voy a Puerto Piñaco Yo soy de Sinaloa ¿De Sinaloa? Sí ¿De Sinaloa para volver a ir a la cara? Ya viene Puerto Piñaco Sí Yo voy a ir a la chivas ¿Puérate un sitio de para acá? ¿Eh? ¿Puérate un sitio de tiempo para acá? 6 horas 6 horas manejando ¿Estás manejando? Nada más, nada más Oye, yo estoy Estoy echando un tacón Un taquito, lléguenle, lléguenle Mira, mira Un taquito ¿Qué trae? A ver, me dígame ¿Qué prepararon? ¿Qué prepararon? ¿Qué prepararon? Dos salsitas, tetemadas, una bandera Un garnita asada Y unos chulitos Y unos chulitos Y aparte Están bien cargados Están bien cargados A ver, me digan Tus patas ¿Quieres hacer tus patas? Tus patas ¿Puérate mi hijo? ¿Qué dijo? ¡Sí! 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 Vamos todos para acá A ver, para que las chivas A pesar de que las chivas Andan le quedan caídas Sí, sí, andan mal Pero hasta que las muertes Se paga las chivas Hasta morir ¡Perfecto! ¿Hoy cómo quedas perdido? 2-1 Gana chivas Ahí ganan las chivas ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? 1-1 ¿Cómo? 2-1 2-1 ¿Cómo ya andas? Bien ¿Ya te veo bien? Muy bien Pues hasta aquí Hasta aquí el reporte El Real Deportes Vamos a echarnos un taquito Bueno, nada más Bueno, nada más No, nada más Gratis, amigos ¡Agríenlo! 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 ¡Agríenlo a Puerto Pegasco! Bueno pues este es el pilón Un poquito del color aquí que se vivió Que se vive en el Estadio Caliente Antes de que inicie el partido Entre Cholos y Guadalajara Como verán atrás de mi está la zona Del Estadio Caliente que todavía está en construcción Todavía está en obra negra Y más atrás Más atrás ahorita les muestro Allá donde está la gente Abajo de donde dice Soda, Estéreo, Mars Es la zona de De preferente que se abrió Que se abrió para este partido Como se abrió en el juego Contra América Allá es donde van a estar unas suites Muy elegantes Que van a valer mucho Mucho dinero Como ya se lo hemos contado En otros En otros espacios Del Universal Deportes Hoy Chivas parece que se juega Su última carta al mando de Luis Fernando Tena Y Cholos con Gustavo Quintero Pues bueno Tampoco las cosas van muy bien Pero parece que habrá Que habrá mucho Mucho más paciencia Para el técnico El técnico sudamericano Desde aquí Desde aquí como ya vieron Hablamos con un perro Hablamos con una persona Que está rifando su camioneta Los que vienen de Sinaloa A ver el partido Desde aquí Les traeremos todo informando Hasta luego